Hey, dime lo que quieras porque no pregunto más No venga a llorarme que yo no soy su mamá Pa' cambiarle los pañales busque otras mujeres Pero quiero que te enteres Es que no me conviene seguir esta sociedad Yo poniendo todo, baby, tú no pones na' Tienes que jalarle pa' subirte en la Mercedes Y te recuerdo que esta oferta está llegando a su final Quedan diez minutos pa' que juegues Aprovecha el tiempo pa' que juegues El reloj está haciendo talk, 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 talk Hasta luego, talk, 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 talk Ahí quedan cinco y tú que no te mueves Aprovecha el tiempo pa' que juegues El reloj está haciendo talk, 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 talk Hasta luego, talk, 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 talk Voy a refrescarte, tomando memoria Tuviste tu chance, tus días de gloria Y no me digas que no te advertí De repetírtelo hasta me aburrí El reloj ha dicho claro lo que quiero Que voy a olvidarte en 3, 2, 1, 0 No fuiste el último, tampoco el primero Y como ayer te quise, hoy ya no te quiero El reloj ha dicho claro lo que quiero Que voy a olvidarte en 3, 2, 1, 0 No fuiste el último, tampoco el primero Como ayer te quise, pero hoy Quedan diez minutos pa' que juegues Aprovecha el tiempo pa' que juegues El reloj está haciendo talk, 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 talk Hasta luego, talk, 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 talk Ahí quedan cinco y tú que no te mueves Aprovecha el tiempo pa' que juegues El reloj está haciendo talk, 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 talk Hasta luego, talk, 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 talk No, 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 no Tienes un minuto pa' sacar tus narices De mi panorama Me gozo que atender cita en la peluquería Soy alérgica a los dramas Mandí a traer una nueva cama Te saca de mi cronograma Aprieta que te llegó el tren Barbie ya no quiere dárselo al tren Bebecito, no te enseñaron modales Te quedaste corto pa' romper mis chales Te te adopté otra, no cambio pañales Leches ya no hay, pa' ti no me sale Muñeco, tú sigues jugando a Fortnite Que otro está metiendo la tarjeta en Nike TikTok, TikTok, te saca esta The Amphite Si te recuerdo que esta oferta Está llegando a su final Quedan diez minutos pa' que vuele Aprovecha el tiempo que te quedes El reloj está haciendo talk, tick, talk, tick Hasta luego Talk, talk, tick, talk, tick Ahí queda cinco y tú que no te mueves Aprovecha el tiempo pa' que juegues El reloj está haciendo talk, tick, talk, tick Hasta luego Talk, talk, tick, talk, tick Maluma, baby Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos almas y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema Ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va regresa a mí Y felices los cuatro No importa el que dirán No gusta así Y agrandamos el cuarto Y siempre que se va regresa a mí Y felices los cuatro No importa el que dirán Somos tal para cuatro Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Y agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Si con otro pasas el rato Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato Y lo hacemos todo rato Y lo hacemos todo rato Si conmigo te quedas O con otro tú te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Y si con otro pasas el rato Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos dos ratos 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 Y siempre que se va regresa a mí Mal humo, baby No importa el que dirá, no gusta así Kevin, I think you're telling me Y siempre que se va regresa a mí El código secreto, baby No importa el que dirá, no gusta el paracuá Así lo que hizo el destino, mami Fua Quien te dijo esa mentira Que eras fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos Solo son testigos de la otra mitad Dos besos son demasiado Y un beso no bastará Y aunque adviertan al soldado Si está enamorado, en guerra morirá Ya no tienes que cuidarme Porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas Que tus promesas riman con dolor Que eres espectacular No vale latinos a mi corazón Y tú Tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Sabiendo que tus besos matan Para mí nunca fue un juego Para ti fue un beso más Y si hoy vuelves a mi vida No es que estés perdida No es casualidad Ya no tienes que cuidarme Porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latinos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh Sabiendo que tus besos matan Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Yo perdí batallas por nunca aceptarte No eras fácil de olvidar Porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latinos a mi corazón Y tú Nunca juraste